Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí a Dancineva. Para mí, como siempre, un gusto enorme estar junto a ustedes a través de la Gran Señal Nacional de Sonorama. Mi saludo en esta tarde a todas las personas que nos escuchan en la sierra, en donde se escucha la frecuencia 103.7 FM, en Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Loja. Desde el día de ayer, lunes 3, hasta el próximo 6 de junio, se lleva a cabo en nuestro país, aquí en nuestra ciudad de Quito, el segundo Congreso Mundial de Sexualidad, Educación, Arte y Espiritualidad, por un enfoque integral de la educación y la salud sexual. Estarán en esta tarde con nosotros dos invitados especiales, el doctor Manuel Lucas, que es presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, y la doctora Gladys Llanos, del Ecuador. Con ellos abordaremos un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de la publicidad y la sexualidad, la pornografía, las adicciones y los medios de comunicación. ¿Cuánto estos influyen en el comportamiento sexual de los adolescentes y de las personas? Estaremos con ese tema. Iniciamos con música en esta tarde y damos paso enseguida a esa entrevista. El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones. Acuda con toda su familia. El espacio de los barrios está a su disposición, en un lugar mejor que Quito se merece. Nos vamos al corte y enseguida estaremos de regreso con el doctor Manuel Lucas y la doctora Gladys Llanos. Hablaremos de publicidad y sexualidad, pornografía, adicciones y medios de comunicación. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. El segundo Congreso Mundial de Sexualidad, Educación, Arte y Espiritualidad se lleva a cabo en nuestra ciudad y como les anuncié ya están con nosotros en este momento nuestros invitados. Les doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Lucas, el es sexólogo, especialista en medicina familiar y comunitaria, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología. Desde el año 2007 se ha convertido en el primer máster oficial de sexología de la comunidad europea. En el 2003 publicó, junto a Francisco Cabello, el Manual Médico de Terapia Sexual, un libro que es libro de texto en universidades españolas e iberoamericanas. Y en el año 2010 publicó Sed de Piel, con una interrogante, ¿Feminizar el futuro? Actualmente está en elaboración su libro llamado Sexualidad Madura. Doctor Manuel Lucas, buenas tardes, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Estupendamente. Me alegra tenerlo acá en el programa y acá en la ciudad de Quito. Y también le doy la cordial bienvenida a la doctora Gladys Llanos, ella es médica sexóloga, sexóloga, tiene una maestría en sexualidad, diplomado en género, gestión y políticas públicas de la Flaxo, es diplomada en coach ontológico y entre sus publicaciones están El Poder Curativo de la Vida Sexual, El Amor en los Tiempos del Papiloma, Educar en Sexualidad es Amar y Lo Oculto del Sexo. Muy buenas tardes, Gladys, bienvenida al programa. Muchas gracias, Distela. Y a la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, vamos al tema que me parece tan importante, publicidad y sexualidad. Pornografía, adicciones y los medios de comunicación. Cuénteme, por favor, Manuel, ¿cómo empezó usted a interesarse por esta temática? ¿Qué es lo que le ha llevado a investigar este tema? Pues fundamentalmente porque comenzamos desde la Universidad de Almería a intentar tomar contacto con todas las nuevas tecnologías para seguir haciendo formación a través, por ejemplo, del espacio de Second Life o a través de plataformas online. Y a partir de ahí ya empezamos a interesarnos también por el efecto de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de todo lo que supone esa facilidad de acceso a información de todo tipo por parte de las personas, no solamente de los jóvenes, sino por parte de todas las personas. Y también la globalización, de alguna forma, de lo que es la comunicación humana, ¿no? Y los efectos que eso podría tener y puede tener, tanto positivos como negativos. Porque realmente hay efectos positivos y negativos clarísimos. ¿Y cuáles son los resultados con los que se encontraron? ¿Cuáles son esos efectos que han podido comprobar? Bueno, positivos es que el efecto de la comunicación global, muchas personas pueden tomar contacto con otras que de otra forma no hubieran podido tomar ese contacto. Se conocen, vencen timideces precisamente a través de estas redes sociales que en principio pues son como un pequeño escudo que luego da pie a que puedan continuar por otros elementos quizás para las personas con timideces y con problemas de comunicación, pues acercarse a otras personas, ¿no? Esos son efectos positivos. Efectos positivos son también la capacidad que los medios de comunicación y las redes sociales y también todas las nuevas tecnologías nos dan para formar e informar y dar conocimiento que al fin y al cabo el conocimiento es el núcleo fundamental de la libertad y del saber elegir con madurez. Las cosas que se eligen en el tema de la sexualidad, por supuesto, también. Esa es la parte más positiva. La parte más negativa es que también esas redes dan lugar a una información desordenada, una información que les llega a muchas personas y que no están filtradas por ningún elemento de calidad o ningún cuestionamiento y que finalmente pues pueden establecer verdades y producir mitos y extender mitos sobre la sexualidad que realmente acaban haciendo daño a muchas personas, ¿no? Y también, por otro lado, que haya personas que de alguna forma tomen adición a querer comunicarse solo y exclusivamente a través de las redes sociales y, por tanto, la sexualidad, que fundamentalmente es piel, fundamentalmente es contacto, pues la sexualidad humana, a pesar de que en la cultura occidental la hemos genitalizado, realmente el libro que acaba de nombrar, se llama Ses de piel, es un estudio antropológico, no es una novela de pasión, que lo único que viene a decir es que en los seres humanos realmente el elemento fundamental de nuestra sexualidad es la piel. Y claro, a través de las redes, a través de la pantalla fría de un ordenador, difícilmente puede establecerse ese contacto y, por tanto, se convierte en una sexualidad, pues de alguna forma amputada en los campos sensoriales y hace que las personas realmente no acaban al final sintiéndose desatisfechas en absoluto. Gladys, ¿cuál es el concepto de sexualidad? ¿Puede usted darnos la definición de la sexualidad? Bueno, la sexualidad está implícita en todas las actividades de la persona. Desde luego, hay variantes desde cuando uno está en el embarazo, la mujer tiene una sexualidad especial, ese bebé sale ya impregnado de ciertas vivencias de la sexualidad de su madre y luego viene ya todo en el ciclo vital. Y realmente la sexualidad tiene un englobamiento, diríamos, de las emociones, los sentimientos, vienen los procesos de salud, de nutrición, de estilos de vida, que luego de que nosotros como formadores, como padres de familia y como medios de comunicación que tenemos un gran impacto y una gran labor y los docentes ya en la etapa escolar, deberíamos hacer un, yo digo, una alianza estratégica para que tengamos un discurso más o menos homogéneo de cuáles son los niveles en los que debemos formar, capacitar y dar contenidos. Ahora, de donde más he tenido llamadas yo y búsqueda de ayuda, es de los institutos de las parvularias, porque los niños están repitiendo lo que están viendo en las imágenes. Y claro, los niños lo hacen con ingenuidad. ¿Qué es lo que ven? Por ejemplo, ellos quieren abrazarse de forma erótica en las guarderías. Y claro, una cosa es cuando el niño le besa con dulzura, con suavidad al otro niño. Y también estamos viendo que en las guarderías están siendo muy prolijos, por ejemplo, en que el niño de ocho años o cinco o seis no se junte con el pequeño, porque hay esa diferencia de edad que les está marcando. Y en los colegios y en las escuelas de Quito, nosotros hemos tenido estas dificultades, porque a veces han estado yendo en los buses niños de diferentes edades, la primaria mezclada con la secundaria, por ejemplo. Y qué necesario es que haya un tutor, alguien que observe las reacciones, porque como decía Manuel, la necesidad de contacto, la necesidad de expresividad, de afecto, hace que los niños se vuelvan demasiado expresivos a ratos, y que expresen su afecto, su amor, de buenas a primeras, hasta con personas desconocidas. Entonces sí nos toca tener mucho cuidado en que la educación de la sexualidad tiene que ser manejada con niveles de formación primero. Ahora, Manuel, cuando usted mencionó hace un momento, en nuestra cultura occidental se tiende a una genitalización. ¿Cuál es la diferencia entre genitalidad y sexualidad? La diferencia es que los seres humanos, desde que empezamos a ser seres humanos, desde la época de los protomínidos, trascendió la sexualidad lo meramente procreativo, y pasó a ser un elemento fundamental de la comunicación entre los seres humanos, hasta tal punto que, por ejemplo, las mujeres no tienen un periodo de celo visible, precisamente porque no lo necesitan. ¿Qué significa un periodo de celo visible? El periodo de celo que tienen todos los, no sé cómo se dice aquí en Ecuador, pero todos los mamíferos, las hembras, Las hembras de los mamíferos. Están en un periodo, no sé cómo se dice aquí, de celo, cuando están fértiles y cuando están receptivas, ¿verdad? Sí, sí. Porque están influidas fundamentalmente por las hormonas, por sus hormonas, los estrógenos y los progestágenos. En cambio, en aquella época previa al paleolítico de las hembras protomínidas, se independizaron de sus hormonas y pasaron a tener una sexualidad total y absolutamente de influencia neurológica y igualitaria a la de los machos protomínidos, con lo cual, a partir de ahora, las mujeres sean neurológicamente igual que el hombre y, por tanto, la sexualidad trascendió lo meramente procreativo y, por tanto, significa que los genitales no son el centro, no fueron. Tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos. Y eso no lo sabemos porque a una vaca le preguntemos si siente más cuando se le toca que a nosotros, porque no nos va a responder. Si no lo sabemos porque si hacemos un análisis histológico de la piel, vamos a ver que tiene la mayor cantidad y la mayor variedad de corpúsculos sensitivos y eso está ahí por algo. Lo que pasa es que en esta cultura, en general, la tenemos bastante desaprovechada porque hemos involucionado y hemos vuelto a referir la sexualidad a los genitales hasta tal punto que cuando hablamos de relaciones sexuales todo el mundo entiende que relaciones sexuales son cuando se ha hecho un coito. Además son no sé qué, pero realmente relaciones sexuales es cuando a tu pareja la besas o le das un abrazo o le dices que te quiero o cuando le coges de la mano y sientes todo eso que se siente que nosotros, no sé cómo se dice aquí, pero en España decimos mariposas en la barriga, ¿no? Entonces, bueno, eso es sexualidad y en ese sentido estamos haciendo relaciones sexuales. Lo que pasa es que tenemos en esta cultura que volver a redescubrir la piel, esa piel que nos negaron desde pequeños porque los pediatras americanos del siglo XX, del principio del siglo XX extendieron la idea de que no era bueno que los niños se acostumbraran a los brazos, ¿no? y eso se metió dentro de nuestras abuelas, de nuestras tías y tal y entonces siempre que coge, no es bueno que el niño se acostume en brazos. El niño tiene sed de piel, tenemos todo sed de piel desde que nacemos hasta dos minutos después de morirnos y entonces es muy necesario que los niños se cojan en brazos, se tomen, se les acaricien y que lo hagan varias figuras de apego y eso volverá a suponer que volvamos a descubrir la piel y que no sea una sexualidad tan reducida, tan falocrática y tan excesivamente genitalizada. Es decir, la sexualidad involucra otras dimensiones distintas únicamente a la de los genitales y eso quiere decir también que esta piel que es altamente sensitiva, que es la forma en la que nos ponemos en contacto con el mundo, también es la forma de expresar lo que sentimos hacia esa persona que consideramos válida para entrar en contacto en una relación y por lo tanto en una relación sexual también. Pero entonces lo que tú estás diciendo es piel significa beso, abrazo, caricia, palabra afectiva que estimula y que te nutre a nivel emocional de tal manera que esa relación sexual cobra un sentido totalmente distinto al de solamente unión de dos órganos genitales. Está claro. Es decir. La reducción a los genitales de la sexualidad empobrece tremendamente las relaciones sexuales. Nos perdemos toda una aventura que es recorrer toda la geografía de nuestra piel que cada vez que la recorres vas encontrando como si estuvieras corriendo una aventura tremenda rincones que nunca habías encontrado y que realmente hacen que la sexualidad sea mucho más creativa y mucho más poliédrica de lo que realmente nos la montamos en este momento. Ahora, si es que esto es así, si es que ha existido esta involución, yo quiero preguntarle a Manuel, quiero preguntarle a mis entrevistados, ¿qué es lo que ha llevado a esta involución? Si empezaron los seres humanos dentro de un proceso de evolución por tener relaciones genitales únicamente a nivel genital y luego se desarrolló toda una historia de sexualidad. ¿Qué fue o qué es lo que ha hecho que ahora en este tiempo se haya vuelto a únicamente esta genitalidad y por lo tanto esta visión reduccionista de lo que es la relación sexual? Eso quiero preguntarle al doctor Manuel Lucas que hoy nos acompaña y a la doctora Gladys Llanos. Volvemos luego de la pausa. ¿Qué ha hecho que en nuestra cultura occidental actual se haya perdido esta capacidad de contacto, de explorar la piel con toda su sensorialidad y se humanice de esta forma las relaciones sexuales? ¿Qué ha hecho que se abandone aquello para llegar al punto de partida que es un acto sexual meramente genital? Esa es la pregunta que le hago al doctor Manuel Lucas que hoy nos acompaña. ¿Qué? ¿Qué fue? Esa fue la gran pregunta que yo me hice y que inició una investigación de 18 años que ha durado sobre 66 culturas diferentes viendo cómo había culturas donde eso no había ocurrido y viendo donde otras culturas como la nuestra sí ha ocurrido y intentando buscar los porqués. Y al final la conclusión es que de las culturas que son más agresivas son las culturas que han reprimido más la piel pero también han reprimido a la mujer y a los femeninos. Y las culturas que son más pacíficas que también las hay y las he encontrado y muchas no han reprimido la piel, todo lo contrario. Se le acaricia a los bebés desde pequeños, ellos se acarician, sus relaciones no son eminentemente genitales y la mujer tiene un gran protagonismo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sexual y lo femenino también. Porque quiero decir una cosa, en la propuesta que yo hago de mi libro, de C.C. Piel, que el subtítulo lo hizo el editor porque decía es que si no va a parecer una novela de pasión, no un novela de antropología, ¿no? Digo, bueno, pues pon lo que tú quieras. Y puso eso porque él infirió que yo quería decir eso. Lo que yo digo es que las mujeres lo que no tienen que hacer en esta cultura, que mucho me temo que se está haciendo, es imitar el modelo masculino. Y los hombres no pueden quedarse fuera de este nuevo contrato sexual que sería bueno que llegáramos a firmar. Y habría que convencer a los hombres de que tienen mucho que ganar. Es decir, los hombres, en esta cultura, ser hombre se vive en imperativo, no en sustantivo. A los hombres nos dicen desde pequeños sea un hombre y en ese decir sea un hombre se nos dice demuestra poder. no demuestres debilidad, no demuestres sentimientos, no llores, no... Y entonces eso para nosotros es una carga insoportable. Sobre todo para los que ya hemos descubierto de nuevo nuestra parte femenina que es muy grande y la estamos disfrutando de nuevo, pues pensamos en los demás y decimos lo que se están perdiendo. Lo que se están perdiendo. Ahora, esta masculinización de las mujeres, esta negación de los sentimientos, este imperativo del ejercicio del poder, finalmente, ¿cuál es la relación que tiene con la influencia mediática y todo el discurso publicitario en donde precisamente lo que hacen es erigirse estos patrones de ser mujer, de ser hombre? Sí. Bueno, yo creo que la mujer cuando empieza a entrar en política, en puestos directivos, a dirigir a empresas, entran dentro de una selva masculina que nosotros hemos construido y entonces tienen mala solución porque o imitan el modelo masculino y se defienden de ese exceso de testosterona que en el mundo hay o acaban mal, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es empapar de feminidad, pero no de una feminidad como los medios de comunicación suelen hacer, ¿no? Sino que los medios de comunicación no quieran convencernos. Lo primero que hacen los medios de comunicación es imponer un modelo estético dominante que es horrible, en el que cada día es más difícil ser guapo. O sea, la gente se mira... Un modelo de belleza perfecta. Perfecta, absurdo. Supuestamente. Y belleza según quién, ¿no es cierto? Según el ojo de quién. Claro, ¿no? Pero sobre todo porque hay un modelo estético dominante. Ese modelo es inalcanzable para la mayor parte de las personas. Con lo cual las personas la autoestiman, la suelen tener en ese sentido bastante por los suelos. Sí. Entonces, ese modelo hay que rebelarse contra él. Yo voy por la calle. Yo ya me rebelé hace mucho tiempo. Lo tengo que decir. Y cuando yo me miro al espejo, como soy andaluz, digo, ole lo que se va esta mañana a la calle. Ole que guapo. Ole que bien, ¿no? Y ya estoy mayorcito y todo. Pero cuando voy a la calle y miro a mi alrededor, yo veo más gente guapa que fea. Porque me he ido acostumbrando a mirar más allá. Me he rebelado contra el modelo estético dominante. Y yo creo, además, que ese modelo estético dominante va contra la feminidad. porque la mujer tiene las caderas anchas, porque la mujer tiene los pechos, porque la mujer es exuberante en general. Y desde luego... Y lo que se propone son unos palos. Son unos palos. Se propone una mujer que cuando... Yo desde luego, cuando la veo... Una mujer, ese tipo de mujer, cuando la veo desnuda, como diríamos en Andalucía, a mí lo único que me da ganas es de cantarle una saeta. Porque no... ¿Cómo es una saeta? Una saeta es un cante flamenco que se hace en la Semana Santa, que es muy triste, muy triste, porque es cuando Jesucristo lo han crucificado, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Entonces es muy triste. Una mujer exuberante, una mujer que tiene caderas, que está, no sé, como decían, las diosas del paleolítico. Todas las deidades del paleolítico eran femeninas. Y además eran femeninas revolondas. Entonces sí sabían. Sí sabían satisfacerlo. Fluctuosas. Fluctuosas. El paleolítico era femenino, porque todas las deidades eran femeninas. Y además era... La sexualidad del paleolítico era de piel. Y esto pues se vino abajo en el momento que tuvimos que empezar a enfrentarnos con la escasez, cuando la agricultura se inventó, porque había escasez, y entonces se tuvieron que demarcar territorio, y entonces esas demarcaciones de territorio se tuvieron que defender, empezaron las guerras, y el principio del placer se enfrentó al principio de realidad, y en ese momento se empezó a reprimir a los femeninos. ¿Vale? Y de ahí es donde viene toda esta historia. Pero yo creo que tenemos mucho margen en esta cultura y en esta sociedad para mejorar, no para ser igual que los que viven en la isla de la Polinesia, de la Micronesia, pero sí para mejorar. Y tenemos eso, la obligación de hacerlo entre todos. Porque a mí me parece tan importante esto que tú acabas de señalar, que es, podemos revelarnos, siempre podemos revelarnos, porque hay un espacio de poder personal, de el ser individual, que nos cuestiona y nos plantea qué tipo de vida yo quiero llevar. Si bajo el predominio de alguien o el dominio de algo, o si puedo ser capaz de construir mi propia historia, ¿no es cierto? Y eso me parece que es fundamental. Sobre todo en una cultura en la que las mujeres prácticamente se supone que están al servicio del placer del hombre para complacerlos. Y para eso no hay que escatimar esfuerzo alguno. Yo quisiera preguntarte, Gladys, dentro de tu práctica clínica, ¿qué es lo que observas en relación a lo que ha mencionado Manuel antes? Mujeres que están con la autoestima por el suelo y que además van en esta búsqueda de satisfacer al hombre a nivel sexual. ¿Qué es lo que tú ves acá en nuestra cultura ecuatoriana? Bueno, varía. Porque hay mujeres que están preocupadas porque los varones se han vuelto muy demandantes de sexo. Y hay mujeres que también están preocupadas porque ellas no se sienten lo suficientemente con el modelo estético para estar satisfaciendo a la pareja. Pero también hay mujeres que ya se han vuelto autoformadoras de ellas mismas. sin embargo los mitos que existen por ejemplo que cuando llega a los 40, 45 años o con la ligadura o con la cirugía de útero como que la mujer se siente limitada y eso no es así. El climaterio, la menopausia a la mujer no le limita. Al contrario, le da más certezas, más seguridades. Pero ahora que la medicina ha mejorado tanto y que tenemos medicina alternativa y que tenemos cuidados en dieta, en salud, nosotros deberíamos cuidarnos más porque la preocupación que tenemos es que la pirámide poblacional antes estaba así pero en el 2025 se estima que la pirámide va a revertirse y que del 2025 para adelante la mayor población vamos a ser los adultos de 65 años para arriba. Esto yo llamo a la comunidad a la reflexión. No es que vamos a estar contentos jubilados, no. Nosotros tenemos que seguir productivos formando y tanto en la vida íntima en la vida de trabajo tenemos que seguir siendo productores y en la parte sexual yo tengo pacientes de 85 años que están ayudados con la ciencia y con la terapia y que tienen vida sexual satisfactoria con sus parejas jóvenes a veces porque han quedado viudos y las mujeres también. Y eso me parece que es también una forma de revelarse a lo que también plantea la publicidad y esta sociedad de consumo, ¿no es cierto? que dice el placer sexual es solo para los bellos y para los jóvenes y luego entonces queda un margen de población inmensísimo por fuera de eso. Entonces, ¿cómo es que este discurso que estamos analizando, este discurso publicitario que está a través de los medios llega a internet? ¿Qué es lo que tú has encontrado, Manuel? Bueno, pues fundamentalmente llega a internet de muchas formas, también para el hombre. Por ejemplo, pongo el ejemplo de los numerosísimos anuncios que hay en internet de alargamiento del pene. Alargamiento del pene, claro. Hay muchos anuncios y eso es una barbaridad. Y les colocan pesas. No, pero claro, pero vamos a ver, el pene es un individuo que llevamos los hombres colgando entre las piernas. Un individuo con vida propia. Sí, tiene vida propia porque no hace caso. Aparece cuando no se le llama y cuando se le llama insistentemente a veces no aparece. No acude. Es además un elemento que es muy sensible a cualquier cosa. Y la erección humana, que no como pasa con otros animales que tienen un pene fibroso y que es de impulso muscular, se hace a través de vasos sanguíneos que entran dentro de unos cuerpos que se llaman cuerpos cavernosos y que entonces esos cuerpos cavernosos se llenen de sangre. Si yo le pongo pesas al pene, las trabéculas de los cuerpos cavernosos, seguramente que a lo mejor los tendré más largos, pero será bastante más inservible. Entonces, yo para qué quiero tener un pene largo para verme en el espejo y decir, ahí va, lo que llevo entre las piernas, pero luego no funciona. No sirve para nada. Está roto. Le advierto, claro que se rompen las trabéculas, le advierto del peligro, por ejemplo, por poner ese ejemplo, pero por poner más ejemplos, lo que desde el punto de vista publicitario se hace sobre la belleza femenina es terrible porque está sometiendo a las mujeres a una especie de carrera sin viaje, un viaje a ninguna parte porque empiezan a ponerse prótesis en los pechos, empiezan a estirarse la piel y eso no acaba nunca. No acaba nunca. Cuando uno empieza por ese camino, ya ese camino en envejecer de forma sencilla, no sé, yo creo que el envejecimiento natural es bello, es tremendamente bello y a pesar de que en esta cultura estamos viendo que o lo estemos haciendo de otra forma, ¿no? pero hay que envejecer con dignidad y la dignidad no solamente con dignidad sino con lo aprecio de sí mismo y no dejando para nada la sexualidad aparte porque la sexualidad no se muere hasta que no nos morimos. No sé cómo sea en España pero por ejemplo aquí, y Gladys seguramente lo conoce, aquí en nuestro país y mucho, mucho en Colombia un poco estamos recibiendo esa influencia, las jóvenes de 15 años piden como regalo de 15 años prótesis para los senos para aumentarse los senos prótesis para aumentar la cola o sea la cola en el sentido ecuatoriano el derriere las nalgas ah sí no en el sentido español no yo recuerdo que dando la primera vez que vine aquí a dar la clase del máster que estamos haciendo aquí con ellos dije la palabra mágica y todos pusieron una cara que yo digo aquí he dicho algo mal así es que digamos como era la cola vale pues la cola la cola allí significa otra cosa así es por eso lo aclaro para ti entonces ¿qué piensas de esto? 15 años y la fiesta de 15 años ya no existe ya no hay el viaje tampoco las chicas prefieren implantes en los senos para poder para celebrar sus 15 años bueno pues primero que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad una enorme responsabilidad en todo lo que está haciendo se ha dicho que la prensa y los medios de comunicación son el cuarto poder pero yo digo que además hay un quinto poder que no son los medios de comunicación que son los medios de las redes sociales y de internet ¿y qué has visto ahí? y lo que he visto ahí es un mensaje total y absolutamente dañino es decir un mensaje que además no solamente son anuncios más o menos interesados más o menos interesados en las clínicas que viven de esto sino sobre todo en la comunicación de los chats de entre los jóvenes que se hacen fotos que se mandan las fotos y hay una especie de bueno vivimos una cultura que sufre tremendamente un síndrome que se llama el síndrome de Erostrato ¿el síndrome perdón? ¿de qué? de Erostrato ¿qué significa? Erostrato era un griego de Coetáneo de Alejandro Magno que quemó el templo de Atenea para hacerse notar y entonces como no tenemos satisfecha nuestra sed de piel y no tenemos satisfecho el deseo sexual porque el deseo sexual no solamente es el deseo de descarga que es lo que lo hemos simplificado de descarga de la atención hay otro deseo que es el deseo de ser deseados y ese deseo es fortísimo tanto en hombre como en la mujer y cuando no se tiene ese deseo ese deseo satisfecho entonces uno quiere ser famoso quiere ser importante quiere hacerse notar para que de alguna forma compensar esa cadencia de la satisfacción del deseo de ser deseados eso que don Juan Tenorio lo tenía enfermo porque no coleccionaba no coitos con mujeres no don Juan Tenorio coleccionaba deseos de mujeres hacia él hay muchos don Juan Tenorio y don Juan Tenorio por la vida bueno pues eso el síndrome de Erostrato es lo que está haciendo que muchas chicas quieran ser tan perfectas como las que ven en la televisión que quieran parecerse a las famosas porque a ellas les gustaría también ser deseadas como las famosas que muchas personas que no que ya saben que no pueden alcanzar eso utilizan otras cosas como por ejemplo la pornografía de la intimidad hay muchísimos programas en televisión en que la gente va a exponer allí sus trapos sucios de su familia de todas las cosas que además implicando a lo mejor a personas que no le gustaría verse implicada en eso y hay muchos programas que promocionan la pornografía de la intimidad la intimidad es algo tremendamente importante para las personas y que cuando se descarna y se pone delante de una pantalla de televisión por hacerse notar por el síndrome de Erostrato se hace mucho daño a esa misma persona se hace daño a ella pero le hace mucho daño a todos los que tiene alrededor y esto también es consecuencia del síndrome de Erostrato precisamente ayer yo comentaba en el programa esta ruptura que existe a partir del surgimiento de internet y de las redes sociales y de todos los sitios web en los que se se publica las fotografías se exhibe la privacidad o sea se rompió el concepto de privacidad y todo lo privado se volvió público porque eso son las redes sociales el internet es un espacio público como los medios de comunicación son públicos y esto ha roto precisamente la posibilidad de seguir conservando ese espacio de la intimidad que es sagrado porque me pertenece como individuo y si es que es al interior de una pareja nos pertenece como pareja ¿cuál es la consecuencia que esto puede tener? pues la consecuencia es muy grave primero problemas tremendamente graves de autoestima para empezar porque el que acaba exhibiendo su intimidad al final él mismo se está infiriendo daños terribles que es casi yo diría casi un suicidio social el que lo hace hay programas que también promocionan la maledicencia la pornografía de la maledicencia así es que son los programas mal llamados del corazón porque un programa del corazón sería o que habláramos fisiológicamente y anatómicamente del corazón o desde el punto de vista simbólico del amor y de los afectos pero no programas del corazón para destrozar socialmente y asesinar socialmente a personas famosas o no tan famosas y eso también tiene un daño terrible pero la pornografía de la intimidad no solamente se daña a la persona que se somete a esa pornografía se daña también y hay daños colaterales para muchas personas para su familia para sus padres para su madre para su hijo para todo lo que le rodea eso es terrible porque acaba destrozando una familia ahora esto pasa muchísimo en la población de jóvenes de adolescentes he tenido que trabajar en casos como esos en los que jovencitas que han han permitido han consentido unas han consentido otras simplemente su pareja ha violado ese contrato implícito de la privacidad de la intimidad y se filman los actos sexuales o se filman en un striptease en una simulación de striptease y luego se topan con ese material rodando en las redes sociales causa unas lesiones terribles para ellas se arman unos escándalos espantosos en su propio medio en sus colegios en sus universidades porque lo he visto en los dos ámbitos y entonces yo me pregunto en este escenario con esta influencia con este tipo de comportamientos ¿qué es lo que los padres tenemos que enseñar en materia de educación sexual Manuel? Pues fundamentalmente tenemos que educar hacer educación sexual para la libertad la libertad es la capacidad para elegir y la capacidad para elegir se basa en dos cosas en la equidad y la democracia es decir la equidad y la libertad entre hombres y mujeres entre distintas formas de vivir la sexualidad entre las distintas personas sean cual sea su condición y la otra pata importante es el conocimiento es decir yo para poder ser libre para elegir tengo que saber tengo que conocer entonces a los hijos hay que enseñarles desde la escuela desde la familia no negarles el conocimiento de su sexualidad porque al fin y al cabo ese conocimiento lo que va a hacer porque la libertad es ineludible yo tengo una hija con 16 años y yo le puedo decir que venga a las 10 de la noche pero hasta las 10 de la noche yo no voy a poder controlar lo que va a hacer está en libertad es que está en libertad por tanto es que es ineludible y es en donde tiene que encontrar su capacidad de elección claro y para poder tener capacidad de elección tiene que tener conocimiento y tanto la familia como la como la administración sanitaria como la administración educativa tienen la obligación ineludible de que las futuras generaciones tengan mucha más capacidad para elegir de forma madura que la que hemos tenido nosotros en nuestras generaciones el doctor Manuel Lucas en esta tarde Manuel muchísimas gracias por los valiosos conceptos que has compartido en esta tarde con nuestra audiencia mil gracias de verdad y gracias a la doctora Gladys Llanos por ser parte de ese comité organizativo ella es la presidenta del centro ecuatoriano de estudios de la sexualidad de COASEX y ella ha tenido la iniciativa de llevar a cabo este segundo congreso mundial de sexualidad educación, arte y espiritualidad gracias al cual ustedes amigos oyentes de todo el país y yo desde este programa hemos tenido el privilegio de contar con el doctor Manuel Lucas muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ti y a todos los que nos oyen y ha sido un encanto y quiero decir que ya es la cuarta vez que estoy en Ecuador y que cada vez que vengo más más me enamoro de Ecuador y de los ecuatorianos ecuatorianos me alegro muchísimo que así sea y que te tengamos muchas veces más por acá a ustedes amigas y amigos que tengan una muy buena tarde mañana a partir de las 15 horas con 5 nuevamente los espero en Adán Cineva que tengan una buena tarde un abrazo soy Giselle Echeverria que tengan una buena tarde un abrazo soy Giselle Echeverria que tengan una buena tarde un abrazo soy Giselle Echeverria que tengan una buena tarde un abrazo soy Giselle Echeverria que tengan una buena tarde un abrazo soy Giselle Echeverria Gracias. 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 Gracias.